¡Vamos a ver si yo atún! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Gol! ¡Con el cabeza! ¡Con el cabeza! ¡Con el cabeza! Última jugada del encuentro. Viene Acevedo. Mete un troallazo. Vamos a ver qué está pasando. ¡Pablito! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera la papi! ¡Gol! 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 ¡No mames! ¡Cruz azul es campeón! ¡Puta madre! ¡Cruz azul es campeón señores! ¡Puta madre! Esto es una puta sucursal ¿Qué le pareció el partido? Muy bien Muy cariño Cruz Azul es campeón ¡Su puta madre! Somos campeón helandero No mames Es un momento que esperábamos Es mucho tiempo wey Ya lo merecíamos Lo buscábamos como afición Lo sufrimos, lloramos Ya lo merecíamos wey Solamente así podía ser Solo así podía ser Sufriendo un chingo Y somos campeones perra madre Somos campeones Mamamen Mamamen Somos campeones puta madre Les dije Jornada 1 Se venía la perra novena Y por fin cayó Cayó la novena señores Cayó la novena estrella Esta fue la última que usaron Cuando fueron campeón Y hoy cae Hoy cae Hoy cae una copa más